Estamos en el alquiler, somos inquilinos. ¿Cuántos cuartos acá había? Había tres cuartos. Cocina, todo, todo. No hemos sacado nada. ¿Usted llegó tarde acá? Sí, estaba trabajando. Soy albañil. ¿Qué se llama? Jesús Taseo Ewez. Yo vivía con mi mujer, mis tres hijos y mi nieta. ¿A todas son de...? Sí, es una familia. Alquilábamos toda la casa. Ahora, ¿eh...? Hemos perdido todo. Hemos perdido todo. ¿Tenían mascotas acá o algo? Sí, teníamos dos gatos. ¿No sabe lo qué? No sabemos qué. ¿Tenía de su trabajo usted? Sí, estaba en el trabajo cuando mi hija me llamó y me dice, se está quemando la casa, pero ya llegué, ya no había nada, ¿no? Su casa de mi papá se quemó, pero en mi cuarto ahí abajo de material, no. ¿No había nadie en la tarde? No, mi papá había salido. ¿Y en su casa tampoco? No, en mi casa yo estaba en mi trabajo. ¿Qué puedo decir? ¿A quién le voy a achacar a nadie? Son cosas del destino. ¿Tú querías saludar? Todo, todo, todo. Yo llegué aquí cuando yo no había más nada. Me quedé con la ropa del cuerpo. Todo. Tele, cocina, heladera, todo. Se hizo mierda. Cómo, la cama. Incluso tú. Pude sacar estas dos garrafas que estaban allá botadas. Las dicen que era aquí. ¿Con quiénes vivían ahí en su casa? Yo aquí arriba vivía yo solito, pero mi hija viva ahí abajo. No. No.